Seguimos poniendo la mañana en camino, estamos en el noventa y ocho punto siete FM Diamante para el este del país, noventa y dos punto cinco FM Cielo, y para todo el planeta a través de nuestro canal YouTube, la mañana en camino, y tal cual lo habíamos anunciado, nos ayuda a poner la mañana en camino una vez más, tenemos esa alegría, tenemos ese ese orgullo, Samuel Blixen, el investigador, periodista, docente, coautor, junto a Nilo Patiño, de Intrigas Cruzadas, Mafia y Terrorismo en las Fuerzas Armadas, acaba de ser publicado por Ediciones Brecha y ha servido como excusa para que recibamos, insisto, otra vez a Samuel. Buen día, bienvenido Samuel. Buen día, muchas gracias por la invitación, y sí, yo siempre, este, es un placer para mí venir, Alejandro. Bueno, me 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 da mucho orgullo que digas eso. Bueno, yo les cuento lo que ustedes ya saben, que Samuel Blixen es periodista, escritor, docente, redactor en el semanario Brecha desde su fundación hasta el presente. ¿Sos el único en esa condición actualmente? Actualmente, sí. Sí, ¿no? Sí, exacto. Es autor, entre otros libros, de Zendik, Sereñi, La mañana siguiente, Fugas, es también docente, profesor titular en la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República, no me canso decir, en un maravilloso edificio orgulloso, los tiene que poner a todos, me imagino, no sé, no sé si viéndolo adentro, opinás distinto. Es una hotelería fantástica, es demasiado edificio para las dificultades que tenemos en cuanto a la cantidad de docentes, porque el edificio, en otras cosas, ha aumentado la currícula, entonces, en la matrícula, ¿no? Entonces, hay demasiados estudiantes, somos pocos profesores. Claro, pero el problema parecería estar dado en el número de docentes, ¿no? Claro, exactamente. Qué interesante lo que dijiste, porque anda a saber si esa, no me quiero desviar del tema, pero como nuestras charlas son siempre así, además no viene ningún inspector a controlarnos si seguimos con el programa o no, ni ningún editor rezongándote, entregá, entregá, Samuel, que no llegamos. Nada. Estoy pensando que de pronto una hotelería, dijiste, ¿verdad? Un edificio nuevo, agradable, seductor, funcional, ¿en qué medida también no se transforma en un llamador? Lo es. En un atractivo, ¿verdad? No te quepa ninguna duda de que lo es. Y a mí me parece fascinante también eso, ¿no? Sí, claro. Una escuela hermosa, un liceo hermoso, una universidad hermosa, atrae a la educación. Claro, por supuesto. Hace que el estudiante se resuelva. Es decir, si tiene dudas, si no sabe, es decir, eso también influye porque se va a sentir cómodo al estudiar. Por lo que... El problema es que tenemos tantos estudiantes que incluso con unas alas bastante grandes, hay chicos que se quedan sentados en el suelo. Claro. De la cantidad de gente, sobre todo en primer año. Pero yo acabo de venir de una clase que es el seminario-taller de grado que estoy dando, que es lo último, el último curso que da el estudiante antes de salir de la universidad. Y resulta que... O sea, de obtener su grado, digamos. Claro, claro, exactamente. Y resulta que tengo una cantidad, tengo 77 estudiantes, para un trabajo que es muy personalizado. Y en todo caso que ya pasó, porque implícitamente lo dejaste dicho, el filtro de la peripecia. Claro, claro. Y aún así... Es increíble, fíjate que de ahí salen, estamos trabajando con 10 grupos, son 10 tutores que van a tener que atender a este grupo. Y hay otros 10 tutores para el año pasado. Entonces, no tenemos profesores. Además, las tutorías se hacen con grado 3 y más. Entonces, estamos tapados de tutorías, por ejemplo. Claro, recordemos a la gente, porque no todo el que nos escucha ha pasado por allí, la tutoría tiene que ver con el trabajo final, algo así, ¿verdad? La tesis. Que el estudiante genera, la estudiante genera, bajo la coordinación, la tutoría de un docente. Y el problema es que... Que lo va, ¿qué? Orientando, guiando, corrigiendo. Todo. Es decir, en el caso del periodismo, es una investigación periodística. Entonces, tenés que ir orientándolo, ayudándolo, y después controlando el trabajo final, ¿no? Porque además, el que presenta el trabajo es el tutor, no es el estudiante. O sea, si yo como tutor considero que el trabajo no está terminado, que no tiene la excelencia correspondiente, le tengo que decir al estudiante que siga trabajando. Yo entiendo que también es una buena forma, porque es una explícita exposición del tutor también. Claro, exacto. De evitar que el tutor haga el trabajo de taquito o con relativa prescindencia, ¿no? Eso, por supuesto. Pero además, yo te diría que a lo largo de todo, en mi experiencia, ¿no? En el último año, o sea, los dos últimos semestres de los estudiantes, donde se exige mucha cosa, nosotros tenemos, digamos, una responsabilidad encima muy grande porque la cantidad de estudiantes y la falta de docentes atenta contra la calidad de la educación, de la enseñanza. Es decir, no hay vuelta, ¿viste? Y tenemos un problema de silva. O sea, si nosotros, ¿qué hacemos? Empezamos a bochar estudiantes y nos van acumulando un cubo de botella de gente que no termina. Y entonces tenemos que multiplicarnos, porque no podemos, digamos, dar por bueno cosas que no son buenas y no tenemos la capacidad como para atender correctamente a todos. Entonces, hay una especie de, diría, sacrificio del docente enfrentado a esa realidad, ¿no? Pero la universidad no tiene plata. Ese es el problema. Bueno, claro, porque en todo caso alguien podría decir afuera, bueno, y esto se soluciona con más números docentes. Claro, con docentes. Y grosereándolo, ya sé que... Y bueno, y con otro edificio, hermano, hace otro edificio. El edificio nos da, porque, por ejemplo, tenemos capacidad como para multiplicar los cursos. O sea, yo estoy... Pero no hay docentes. Y no hay docentes no porque no haya docentes, sino porque no hay dinero para contratarlos. Para contratarlos, claro. Necesitamos más docentes. Tendríamos que, o sea, si tú, si hubiera dinero, empezás a multiplicar la escala. O sea, entran grados uno, pero entonces los grados uno aspiran a grados dos, y grados a grados tres, y entonces vos tenés un equipo de docentes que puede atender correctamente a todos los estudiantes. Pero no se da. Entonces, estamos de alguna manera... Entiendo. Los profesores estamos en esa disyuntiva. No podemos, como vos decís, sacarla de taquito, porque no corresponde. Claro. Y bueno, y nos estamos esforzando para cumplir. Déjame en este contexto, y así ya ingresamos al libro, de lleno, pero me parece que también es importante aludir estos temas. Dos cosas quiero hacerte pregunta. A lo largo del historial de la FIC, y con especial énfasis a los que estudian información, y en particular periodismo, ¿ha habido en estos trabajos, digamos, finales de grado, que implican una investigación periodística, ¿no? Claro. ¿Insumos periodísticos que estén en condiciones de transformarse o se han transformado en verdaderas noticias periodísticas del quehacer nacional? Cómo no, hay de todo, ¿no? Es decir, pero hay muchos trabajos de grado que han sido publicados, y que, en mayor o menor medida, el trabajo de grado tiene que tener un requisito sin ecuano, y es que tiene que haber conocimiento nuevo. Claro. Si no hay conocimiento nuevo, no existe el recurso fundamental del trabajo de grado. Entonces, una investigación periodística tiene que dar conocimiento nuevo. Ahora, hay trabajos de grado que, digamos, son como del pelotón. Son correctos, han investigado, hay conocimiento nuevo, pero no son explosivos, en el sentido de que no son impactantes. Hay otros que sí. La diaria publicó en cinco números un trabajo de un grupo de estudiantes que hicieron un estudio, una investigación sobre parte de lo que están mencionados aquí en el libro. Cómo durante la dictadura se robaba a diestra y siniestra cuando se hacían los allanamientos, etcétera. Y es todo un estudio que revela que muchos de esos robos, robos de vehículos, de apartamentos, de heladeras, de muebles, de bienes, financiaron a Locoa, y otros eran para beneficio personal. Bueno, eso, que fue una investigación muy seria, llevó cinco números de fecha de la diaria. Y la otra pregunta, la otra pregunta que quiero hacerte es la siguiente. Durante mucho tiempo, porque no había formación académica de periodismo en Uruguay, ¿no es cierto? La formación de los periodistas nuestros se daban en las redacciones. Claro, exacto. Ante los micrófonos, ante las cámaras, ¿verdad? Laburando, trabajando, ¿no es cierto? Claro. Y durante mucho tiempo existió la reivindicación de esa como la mejor, la principal, o la única forma de aprender. En una época seguramente de transición propia de quien se sentía desacomodado por nuevas generaciones. Lo que quiero plantearte como consulta es lo siguiente. Por supuesto, creo que a esta altura nadie desconoce la importancia, lo necesario que la acumulación de la formación y el conocimiento académico implican para esta y para cualquier otra profesión. Creo que a esta altura ya nadie lo discute. Pero aún así, pero aún así, hay una especie de constante reivindicación del trabajo que se da profesional después en el campo, en la cancha. Bueno. Sobre eso, ¿qué tenés para decirnos vos? Tengo para decirte que hace unos 13 años nosotros inventamos una cosa que se llama sala de redacción. que es un trabajo práctico. Nosotros en la facultad. Sí, sí, sí. En realidad fue una idea mía. Bien. Además, te la cuento muy rápido. Yo veía que los estudiantes no tenían práctica de periodismo. y faltaban los instrumentos para hacerlo, es decir, computadoras sobre todo. Y no había forma de conseguir las computadoras. Entonces, un día se lo conté a mi hijo, que está en Paraguay, que es empresario, y me dice, papá, yo te regalo 10 computadoras. Y se la regaló a la facultad. Ajá. Y la facultad entonces, hijo de no era facultad todavía, ¿no? Era, 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 este, una, una dirección, es decir, y, este, teniendo eso, se obligaron a poner todo, es decir, a poner los, 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 los muebles, este, las conexiones para internet y todo lo demás, y creamos una sala de redacción. Y al estilo de un diario, digamos, para que la gente entienda. Y el criterio de, de, de formación fue, primero la práctica y después la teoría. Entonces, vengan acá, bueno, vamos a empezar a hacer una nota sobre esto, escríbanlo. Y después vamos a ver qué cosas resolvieron, cuáles son las... Entonces, el muchacho se enfrentó, qué sé yo, para, por decirte algo, Azteciano, caso Azteciano, para que, digo, para que dialogue con algo... Pero todo, además, publica, o sea, creamos... Ollas populares, qué sé yo, no sé. Creamos un, un sitio web, que se llama sala de redacción, y que está abierto. Y ahí publicamos las notas. Y hemos, hemos, hemos dado golpes periodísticos de los estudiantes. Durante un año, hacen dos veces por semana, toda la... Todo es práctica, práctica, práctica. Entonces, ¿hoy qué tenemos? Tenemos una cantidad de estudiantes de la FIC, están insertos en los medios de comunicación. Los ves en radios, los ves en la televisión, los ves en diarios. Entonces, lo... El potencial trauma que implicaría absorber el conocimiento académico-teórico para después llevarlo a la cancha de los hechos, ¿se ve suavizado por esta experiencia? Se hace antes, claro. Y por eso que nosotros tenemos un año de práctica intensiva de periodismo, que además no solamente es aprender el manejo de las herramientas periodísticas, aprender los criterios periodísticos, éticos y profesionales, sino además hacer el ejercicio de publicar. Entonces, cuando salen de la facultad, tienen una práctica de periodismo que los habilita para insertarse con mayor facilidad en... Dirigida solo, Samuel, dirigida solo a medios escritos, por lo que yo digo. Tenemos, tenemos, este... Básicamente son medios escritos, pero también, por ejemplo, estamos haciendo, es decir, periodismo radial y hay una infraestructura en la facultad para hacer radio y estamos insertos en una especie de periodismo radial que no lo estamos logrando con la misma asiduidad, o sea, con la misma intensidad con la que estamos haciendo periodismo de grito. Y incluso, este... Han habido ensayos de hacer periodismo, no digo televisivo, pero que los estudiantes, por ejemplo, en las elecciones salieron a cubrir con sus celulares y hicieron una experiencia fantástica que salió en TV Ciudad, ¿no? Es decir, este... Pero, básicamente, es periodismo escrito. ¿Por qué? Porque enseñamos, además, a cómo se escribe periodismo. Este... Esa es la... Bueno, es de los cursos que tienen... Fíjate, nosotros damos sala de redacción martes y viernes de mañana y de noche. Dos tubos. Este... Y, bueno... Estamos sacando periodistas. Bien, bien. Y existe aún el prejuicio de los más grandes con relación a los muchachos que llegan? O ya esos grandes también pasaron por la facultad, la provincia de la República u otra... Pero, pero... Mirá que a nivel de los medios este... Se sabe el trabajo que se hace en la facultad y están muy atentos. Entonces, es como cuando... Como los tipos que están viendo cómo juegan los muchachos al fútbol en primera división y los contratan. Y acá pasa el sector municipal. Bueno, muy bien. Bueno, se cumplen medio siglo del inicio de la dictadura y como era lógico suponer, bueno, habrá una alusión porque el efemérides de medio siglo siempre de alguna manera seduce, ¿no? Y... Y propone. Y en ese sentido, bueno, he visto que hay mucho propuesto, mucho proyecto y propuesta editorial que recuerdan desde el llamado Febrero Amargo y hay por allí un libro del expresidente Sanguinetti. La reedición de... del libro del colega Lesa, ¿verdad? A propósito de el pecado original y seguramente seguirán sucediendo nuevos argumentos. Bueno, Brecha, perdón, Banda Oriental reeditó Breve Historia de la dictadura de Pepe Rila y Gerardo Caetano. De hecho, en un par de días vamos a conversar con Pepe Rila sobre esa reedición porque también la mañana en camino este proyecto periodístico también quiere estar a tono y a la altura del desafío que esto implica, ¿no? Yo recuerdo que alguna vez Daniel Buquete, investigador, docent, politólogo que tú también conoces, ¿verdad? Y que es, también tengo el honor de que es columnista de este programa y que viene muy seguido desde... Y es docente de la FIC. Sí, por supuesto, sí. Y Daniel Buquete decía, señalaba que cuando pasaron cuarenta años, él se refería a cuarenta años, en el comentario tiene diez años ya, del golpe de estado del treinta y tres, que coincidió con el golpe de estado del setenta y tres. Claro. ¿No? Él decía que en aquellos años no no se hablaba del quiebre institucional, no se lo recordaba, no estaba presente en nuestras análisis, evaluaciones, publicaciones, el golpe de terra, no estaba presente en el diálogo relativamente cotidiano. Y él señalaba, y yo creo coincidir con él, que desde el quiebre institucional, el golpe de estado, desde el inicio de la dictadura del setenta y tres a la fecha, con distintos énfasis y con miradas distintas, por supuesto, porque ha habido distintos actores y hay algunos que los desde que los que los niegan, suavizan, edulcuran, edulcoran hasta los siempre obsesionados con el tema, nunca ha pasado, nunca ha dejado estar a la consideración pública, me parece. Pero con una razón, a ver, a diferencia del golpe de terra, que tuvo una solución con el golpe bueno de Valdozín y todo lo demás, esta dictadura sigue siendo un momento político de actualidad, o sea, los actores del golpe de estado siguen estando presentes en la vida política, ¿verdad? y además no resolvieron, no se ha resuelto el problema histórico, entonces, cuando tú hablas de la dictadura estás hablando en términos políticos, no en términos históricos, ¿verdad? y cuando hablamos del Goyo Álvarez o de quien sea, es decir, van a haber figuras políticas que o lo defienden o lo denuestra, ¿verdad? pero están presentes, oíme, es imposible hablar de la dictadura sin hablar de Sanguinetti, y Sanguinetti es un actor político relevante en el momento. Bueno, acabamos de decir que acaba de publicar un libro sobre esos años, ¿no? Y cada O por tres ya se vuelve a salir a la televisión para dar sus explicaciones del origen del golpe, etcétera. O sea, ¿cómo corresponde, no? Quieres decir, pero por supuesto, que tenga que cerrar su mirada. Lo que te quiero decir es que, es decir, las consecuencias de la dictadura, a mi juicio, que no han sido resueltas, siguen pesando en el momento político. Los desaparecidos, las leyes de caducidad. Hay demasiada cosita todavía vigente, permanente. Bueno, al punto tal que le llamamos el pasado reciente. Claro, que no es tan reciente. 50 años. Por ejemplo, en Alemania, en 50 años se resolvió el problema del nazismo. Acá todavía no. Pero, pero está bien. Mira que entiendo perfecto, además es un hecho incontrastable en cuanto a la vigencia que esos temas tienen y los debates que esos temas implican. De acuerdo. Aún así, aún así, Samuel, quiero ir un poquito más allá porque a mí me da la impresión, quizás porque soy un ingenuo, y es que de alguna manera estar siempre atentos, repito, con mirada distinta, pero atentos a aquellos acontecimientos nos generan cierta dosis, no dije dosis total ni absoluta, pero cierta dosis de anticuerpos que de alguna manera valoran el vínculo y la institucionalidad democrática. Sí, y de, y de, de, recordar que no hace tanto que pasa, ¿se entiende? Sí, sí, no, pero es que además este, no, no es que estemos dando un valor negativo al hecho de que, de que sigue siendo un presidente político la dictadura, al contrario. Bueno, a eso. Y no se han resuelto los problemas, es, es natural que se debieran abordarlos. Claro, vos fijate, se acaba de votar, este, una, una reparación para víctimas de la sedición. Se está resolviendo hoy. Claro. De víctimas de 1972. Sí, sí, ¿Cierto? Hasta el 76, creo que, o sea, este, lo estamos resolviendo hoy. Entonces, quiere decir que ese problema estuvo pendiente hasta ahora. Y, por ejemplo, las desapariciones. Claro. Este, hemos encontrado cuatro, cinco, es decir, en doscientas desapariciones sigue siendo un problema vigente. Bueno, mira, sobre este tema, mira que ya vamos a, no parece, pero estamos hablando del libro, eh, ya, 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 ya vamos a ingresar. Sobre este tema, eh, yo quiero conocer tu, tu opinión, porque días atrás, el veinticuatro último, se conmemoró un nuevo aniversario del inicio de la dictadura militar argentina, y sin embargo, los argentinos, cada vez que llega el veinticuatro de marzo, lo recuerdan con un feriado nacional. Claro. Bajo el nombre, Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Y yo hice este comentario días atrás, que lo repito ahora, no tengo ningún problema en hacerlo, a nosotros los uruguayos, que nos encanta creernos tanto mejor que nuestros hermanos argentinos, ¿verdad? Sí, claro. Nos gusta decir que somos mejores en muchas cosas. Y yo siempre digo, en algunas cosas probablemente sí, claro, pero muchas cosas seguramente no. Claro. Y seguramente de esas tenemos cosas que aprender, con humildad, como tenemos cosas que aprender de todos los pueblos del planeta, ¿o no? Claro. En ese contexto, a mí siempre me ha llamado la atención lo siguiente, Samuel, y es, los argentinos, que los hay, seguramente, negacionistas de la dictadura, justificadores de la dictadura, que todos sabemos, hay miradas de izquierda, hay miradas de derecha, que algunos fueron víctimas explícitas de la dictadura, otros no, otros indiferentes, algunos cómplices y otros responsables, con todos los matices que puede haber en una sociedad, sin embargo, el sistema político argentino, entendió en un momento de que, muchachos, esto, nunca más, y vamos a llamar las cosas por su nombre, esto fue dictadura, y por lo tanto, la justicia y la memoria, son valores, que más allá del lugar donde te encontró la historia, es algo que tenemos que preservar, seas gorila, seas peronista, te guste Cristina, te guste Macri, ¿se entiende lo que quiero decir? Y me parece que eso no se discute, en líneas generales no se discute tanto. Y tiene una consecuencia práctica, y el que en la Argentina, se ha seguido, investigando, la justicia, sigue resolviendo, ¿verdad? Solo lo escriben a la dictadura, y acá, eso se está dando con cuenta gota. Y la pregunta es, ¿por qué Uruguay, tanto más democrático, tanto más republicano, tanto más sabio en la separación de poderes, en la vigencia y la representatividad de sus partidos políticos, mirá que no lo digo con ironía, lo digo convencido que es así, en esta cuestión, es como una especie de, aquella película de la cineasta argentina, de eso no se habla. Es decir, hablamos, pero, Escúchame Alejandro, en materia de derechos humanos, todavía seguimos en una transición. No hemos superado la dictadura. Y sigue estando pendiente. Y cada vez que, lo ves en el parlamento, o sea, la discusión está permanentemente. Es decir, yo creo que, a diferencia de la Argentina, lo que... ¿Pero coincidís que en eso son más justos, más sabios, más democráticos en el fondo? ¿Por qué? Porque no tuvieron políticos tan hábiles que pudieron inventar lo de la caducidad. La caducidad generó un uso a la justicia de rodillas. Y desde entonces, estamos resolviendo con medias tintas, es decir, algo que debería haber sido resuelto de una forma. Mirá, en el libro, te lo estaba diciendo, o sea, hay, entre las cosas que encontramos investigando, fue la resolución de Julio María Sanguinetti sobre el archivo del caso de la Marina. Y fue en el 89. Y el caso de la Marina... Y el 89 fue el archivo. El archivo, claro. El acontecimiento remite al 82, creo recordar, ¿no? Empieza en el 78, pero lo que te quiero decir, hubo una investigación de un juez, Dardo Presa, que lo tomó en el 85, a raíz de una denuncia del Parlamento, y, bueno, investigó hasta que en el 87 viene la ley de caducidad. Entonces, se produce todo un reclamo del juez y la Suprema Corte falla diciendo que no, que hay que... Porque el juez lo que pidió fue la inconstitucionalidad de la ley. Se resolvió que la ley era constitucional y entonces, inmediatamente, el presidente Sanguinetti tuvo que decidir. Era un delito económico, sin embargo, lo archivo. Bueno, porque recordemos, para no dejar a nadie afuera, que esta es otra de las cosas de las tareas que materiales como este procura, es que nadie quede afuera, o por olvido, o por ignorancia de los hechos, o por edad, ¿verdad? Que queda afuera. Acá me parece que hay algunas cosas que en el propio libro se señalan y que yo quiero recordar a los oyentes y televidentes a través del canal YouTube de La Mañana en Camino. Hay algunos asuntos que ustedes... Primero, omití subrayar que Nilo Patiño es el coautor del libro, que Nilo Patiño es militante social y de derechos humanos, integrante de madres y familiares detenidos desaparecidos, y asimismo, coordinador del proyecto Cruzar FIC para la sistematización de archivos sobre el pasado reciente. Veinte segundos para que me hables de ese proyecto, el Cruzar FIC. Bueno, es un proyecto que lo que hace es juntar todos los archivos militares que hemos podido obtener del propio Estado, y estamos haciendo un trabajo de investigación y de cruzamiento, de sistematización, de análisis de esos documentos, y junto con la Facultad de Ciencias Sociales y de la Facultad de Ingeniería, estamos tratando de, ya se ha avanzado bastante, en crear una base de datos con todo el material de los archivos militares para que esté a disposición de la gente. Entonces, lo que estamos haciendo ahí es un proceso prolongado de análisis y de estudio y de sistematización de archivos Barruti, que es del ejército, de la Marina, que es todo lo que tiene que ver con el FUNA y la inteligencia de la Marina, y una parte del archivo de la policía, de la Dirección General y Dirección Nacional de Investigación. Este libro tiene la, digamos, inmensa novedad, o novedad, si no quieres llamarla inmensa, de que por primera vez hay un trabajo, sacale, ya me pondrás vos a decir si es primera vez, no, hay un trabajo sistemático, ordenado, que da cuenta de una acción de los ilegítimos gobernantes de la época que tiene que ver ya no con el terrorismo de Estado, es decir, el Estado cometiendo los delitos, violando la Constitución, violando derechos humanos, ¿verdad? Una dimensión que cualquiera con buena con buena fe puede determinar que es inmensamente distinta a la violación o el delito que pudieron haber cometido personas, individuos o organizaciones políticas, lo que no significa que tengamos miradas críticas frente a esos partidos, frente a los individuos, frente a esas organizaciones. Pero ese terrorismo es terrorismo de Estado. Exacto. Cualquiera puede entender que es distinto, cualquiera, en cualquier dimensión y en cualquier lugar del planeta, hasta ahí vamos de acuerdo, ¿no? Bien, en ese contexto, el terrorismo de Estado, la violación de los derechos humanos, los crímenes perpetrados en aquellos años, crímenes que muchos, además por la naturaleza, los crímenes siguen estando vigentes. Claro. ¿Verdad? Exacto. Los famosos crímenes de lesa humanidad, etcétera. Sin embargo, siempre ha quedado en el aire, ya sea por acción hubo misión, la idea que los actores de las Fuerzas Armadas y también de aliados políticos civiles de aquella época, si bien cometieron esos delitos, bueno, después que se se admitió, ¿no? Porque en primera instancia decía que los desaparecidos estaban de vacaciones en playas europeas, después que se empezó la sociedad a comprender que en efecto se cometieron esos delitos que fueron delitos no improvisados, que formaron parte de una política, además una política coordinada con otros estados, claro, sistemática y además transnacional. La idea de que de todas maneras habrán cometido abusos, habrán cometido los delitos de lesa humanidad, se les habrá ido la mano o la pérdida de referencia como dijo un excomandante, ¿no es cierto? Ahora sí, ilícitos económicos, ladrones, bandidos, chorros, como los políticos que nosotros vinimos a sustituir, de eso podemos asegurar que no hay nada. Resulta que uno leyendo esto descubre que sí que hay, claro, no solamente que hay, sino que además fue una parte sustancial del proceso dictatorial. ¿Sustancial? Sí, para mí es sustancial porque incluso desde el comienzo del golpe, en febrero del 73, los comunicados cuatro y siete eran ya el primer acto de cinismo de militares que estaban tomando el poder y que sin embargo decían que venían a salvar a la patria de la corrupción de los políticos. Y que además iban a hacer la reforma agraria, la nacionalización. No somos la oligarquía. Claro. Y este, y una de las cosas que descubrimos es que cuatro días antes de la disolución del parlamento, el veinte, el veinte, creo que el veinticinco de junio, los militares, todos los militares del COSENA se reúnen con cerca de cien empresarios para hablar de lo que iba a pasar. O sea, no se reúnen con los trabajadores, no se reúnen con los políticos que estaban proscritos ya, se reúnen con los empresarios. Y toda la historia del proceso de la dictadura a nuestro juicio es, por un lado, la historia de la la política económica que ellos impulsan y que es una política neoliberal, una política de plaza financiera y una política que inevitablemente lleva a la corrupción. Por ejemplo, a través de la las obras faraónicas como la represa de Palmar, para darte una idea, o este, la forma en que administran ILPE y la lo desmantelan totalmente y esos son Y ILPE recordemos una agencia del Estado que se dedicaba a la pesca, ¿no? Claro, en las industrias pesqueras y loberas Estado. Es increíble la historia de eso, que está, merece dos capítulos del libro. Todos esos actos de corrupción están directamente vinculados a la política económica. Y la política económica está sustentada por los militares, aunque ellos no estaban preparados para para llevarlos adelante. O sea, en materia de política económica ellos necesitaron de técnicos civiles. Y esos técnicos civiles son los que aplicaron las políticas neoliberales a rajatabla. El otro aspecto esencial que descubrimos nosotros es que todo el proceso de la dictadura es un proceso simultáneo de una confrontación permanente entre dos facciones del ejército. Y esas dos facciones tenían diferencias de tipo ideológico, de tipo político y de tipo personal. Y en los primeros años una de las cosas que descubrimos por ejemplo es que en mayo de 1974 hubo otro intento de golpe en un año desde que asumen en febrero hasta el mayo del 74 la situación económica era catastrófica pero los índices económicos eran horribles. Los militares dicen es decir hay convulsión en la interna militar y Chape Posse el comandante en jefe del ejército entra en negociaciones y en conversaciones con Jorge Pacheco Areco que estaba embajador en España para quitar a Bordaberri del poder e instalarse ellos como un gobierno de dos patas militar y cívico. Los tenientes de Artigas no refrendan eso es decir Chape Posse es destituido como comandante Chape Posse no era de los tenientes ¿verdad? No, no era de los tenientes pero era de los duros que estaban en el ejército él accede a la comandancia del ejército como una transición entre el Goyo Álvarez y Cristi Esteban Cristi que son las dos cabezas fundamentales lo nombran a Chape Posse como comandante en jefe y se les va de las manos en esa relación con Jorge Pacheco Areco y con la Argentina y con los militares argentinos y acá en Uruguay con el embajador Guillermo de la Plaza bueno, él tenía sus propias ambiciones pero lo que quiere decir es que un año después ya se estaba tratando de sustituir aquello que habían dicho en febrero del 73 y esa instancia se confirma permanentemente con una cosa que nosotros creemos que es importante y es que el no del plebiscito de 1980 marca un punto de inflexión usted lo señala como una como una bisagra como un fiebre de ahí donde nosotros percibimos además que la lucha entre facciones que en definitiva era por el control del poder y cuando digo el poder no es solamente del poder militar sino todo el poder del estado porque el ejército controlaba todo el estado tenía coroneles de inteligencia en todos los organismos del estado es decir había un comisario militar no comisario político sino comisario militar en todos los organismos el vicepresidente de ANCAP era un coronel el vicepresidente del banco república era un coronel y con qué finalidad estaban esos coroneles ubicados en sus informaban sobre las políticas que se realizaban a lo largo del estado y el y el el aparato que recibía esa información era el SIR del servicio de información de defensa pero lo que alguien de afuera le puede costar entender es por qué meter a uno de los tuyos como si los que gobernaran fueran otros acaso si claro no eran no tenían confianza en los civiles no tenían confianza por ejemplo uno de los líos más interesantes que contamos eran civiles y igual estaban al servicio del autoritario pero tú sabes que es decir mira hay un caso de un ministro de ganadería que recibe información sobre que hay corrupción en el plan granjero y entonces decide generar una investigación los amigos del plan el plan granjero tenía los directivos del plan granjero tenían un gran amigo que era el comandante de la marina y el comandante de la marina lo llama por teléfono al ministro y le dice usted está investigando a mis amigos por lo tanto usted se ha convertido en mi enemigo y el comandante de la marina tiene la capacidad para destituir a león otero lo destituye hay un facsímile ahí que ustedes colocan en el libro claro cuando león otero escribe lo que lo que lo que le pasó y es interesante porque león otero después de esa situación que es un ministro está en el cojo del gobierno sin embargo era una pieza de recambio y él se va y finalmente después en el 82 integra un bueno vota por el no en el 80 se va en el 79 y en el 80 vota por el no se integra a un grupo blanco que era defensores de las leyes que después se divide o sea yo decía pero cómo es posible que un ministro un ministro es decir no tuviera idea de cuáles eran las reacciones de los militares y la debilidad de los civiles frente a los militares lo echaron como si fuera un cadete lo extraño en tu caso es que alguien pueda tener esa candidez o esa ingenuidad de estar ahí con ellos para mí no es ingenuidad se sintieron por alguna razón por intereses por lo que fueran integrantes del gobierno pero estaban en la cuerda floja permanente claro pero quiero decir convengamos porque esa mirada no es a lo que apunta el libro pero y además tampoco esta es mi opinión pero tampoco importa tanto esto de relativizar hay miradas que a lo largo de la historia han procurado relativizar el aporte civil en el marco militar en el marco del golpe de estado en el marco de la dictadura bajo el argumento de que bueno era necesario para que el país la patria anduviese nosotros no sabíamos digamos había interés el ser humano también tenía el derecho de decir no participo de este pero por supuesto ya que hablabas de Pacheco que siempre se ha dicho bueno no porque no está muy claro si Pacheco apoyó o no apoyó el golpe y yo siempre digo pero fue fue embajador de la dictadura de la dictadura y además participó en un complot para 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 destronar a pero quiero decir a su compañero de fórmula en definitiva pero sí claro el el sujeto político que él mismo promovió pero quiero decir Samuel en la vida como dijera Benedetti uno no siempre puede hacer lo que quiere pero tiene el derecho a no hacer lo que no quiere pero claro es decir viene un golpe de estado no te representa te vas para tu casa o no claro entonces vos te das cuenta que todos los responsables civiles de la conducción económica de la dictadura después mantuvieron se mantuvieron en democracia y fueron en staff de Sanguinete ajá todos Servino Ricardo Lombardo este Ariel Gabriel todos fueron piezas claves de la dictadura o sea su vínculo con la dictadura porque alguien podría decir bueno era mi trabajo yo no pude salirme de él tenía que alimentar a mi familia no no y después siguieron después siguieron y ahí hay una cosa interesantísima y es que este el el gran triunfo de Sanguinete es la propuesta de el cambio en paz así es así es pero para que ya vamos a llegar ahí porque hay una cosa interesante que vos manejas en el libro y es a propósito de las facciones dentro de la interna yo hemos aquí en la mañana camino hemos conversado muchas veces con el profe Carlos de Masi en esa dirección como cualquiera puede suponer no todos los militares pensaron lo mismo ni siempre lo mismo y había miradas distintas pero sin embargo uno podría suponer que tenían que ver con bueno tan sinceramente preocupados por el marxismo internacional estábamos en qué medida se avizoraba la salida si es que de alguna manera la veíamos o llegamos como con ganas o vocaciones de estar como cuasi emperadores para siempre pero también había miradas distintas acerca digamos del poder económico de qué hacer con el dinero en manos de quién ponerlo y pregunto había también lo que podríamos llamar justamente lo que los militares de alguna manera entraron a la cancha tratando de de combatir que era al político corrupto al ladrón yo creo que lo que hubo fue la decisión de tomar el poder y de controlar este país y es interesante que a lo largo de todo el proceso ellos van buscando fórmulas o sea aparecen fórmulas de este de color de colorados y blancos que se juntan con militares para ver de hacer una salida política y esas 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 fórmulas siempre fracasan porque porque no hay una 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 coincidencia en la interna del ejército entre las dos facciones pero hay hay militares hubo militares digamos con sed de de apropiarse materialmente de cosas que no le correspondían mira en mil novecientos setenta en mil novecientos ochenta y dos este el general Balestrino y el general Núñez están en el ámbito del ministerio del interior utilizan el dinero de las cajas policiales para hacer préstamos usurarios ¿de acuerdo? utilizan un un intermediario se llama ok bueno y ese intermediario presta dinero a a intereses usurarios a jugadores de la ruleta ¿verdad? a a enfermos de 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 sí ludópatas claro ahí está ludópatas el dinero es el dinero que le ofre que le dan los militares para que él lo coloque él tiene que devolverlo llega un momento que no puede devolverlo y Soca es muerto es asesinado es desaparecido lo matan Balestrino y este Núñez y otros más ¿qué ocurre? un delito de carácter económico digamos no no seguro o sea estaban robando ese dinero además o sea robando no porque ellos lo devolvían pero lo usaban bicicleteaban claro lo mismo en la marina en la marina usaban el dinero que colocaban los dólares en en bancos de 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 esos lugares esos como se llaman paraísos fiscales para quedarse con los intereses pero ¿quién se quedaba con esos intereses? el comandante de la marina se quedaba con una finalidad propia personal y tener una casa malina por supuesto y tener un dinero colocado en el exterior pero eso es un ladrón sencillo y por eso te decía y lo de lo de lo interesante de lo de Balestrino es que es tan grosero el asesinato de Soca y ellos que eran tenientes de Artigas tuvieron que ser cesados pasados a retiro ¿y qué ocurrió con eso? el pase a retiro de los cuatro oficiales que estaban involucrados en en la muerte de Soca en la desaparición de Soca y que eran generales obviamente y que eran de los tenientes de Artigas su pase a retiro modificó la correlación de fuerzas en la en 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 la oficialidad en la en la en la Junta de Oficiales Generales y entonces el Goyo que nunca tenía mayoría tuvo la mayoría para ser presidente o sea que tú puedes decir que la razón por la cual este el Goyo Álvarez logró finalmente su obsesión de ser presidente fue porque este Balestrino y compañía mataron a un a un prestamista este y eso generó o sea que ese acontecimiento terminó derivando en una fortaleza que contribuyó a que el Goyo el Goyo siendo presidente que llega como presidente con con grandes limitaciones por ejemplo los tenientes de Artigas se quedan con una cantidad de cosas le 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 retacean la autoridad como presidente si a qué se dedica el Goyo es a enriquecerse es decir y empieza a operar con respecto a la a los presos en las haciendas y termina con la operación conserva y termina de una forma además este muy muy lamentable o sea se va de la presidencia por la puerta del costado porque Sanguinetti no quiere recibir la banda sí 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 o sea esto es una historia terrible donde lo que hay es corrupción y lucha por el poder o sea pero hay corrupción de digamos de la más banal es decir quiero quiero apropiarme de dinero sí sí no es no es este un beneficio indirecto porque están vinculados a los bancos por ejemplo la la el otro gran episodio de la dictadura que es la venta de carteras de horas ¿no? la rotura de la tablita y la compraventa de carteras año 82 83-84 es decir es producto es decir se inicia con los préstamos es decir con el dinero que el gobierno le pide a los bancos extranjeros al Banco of America concretamente para hacer el negociado de la operación de el operativo conserva y entonces los bancos vienen obviamente que habían prestado dinero en forma alegre pero básicamente son algunos bancos como el Banco del Plata este que estaba en crisis el Banco de los de los Ortolani que también tenían dificultades o sea todo eso se junta para que se produzca la venta de carteras de deudoras que endeudó al país en mil millones de dólares o sea está todo relacionado a mí me parece interesante una de las cosas que me pareció como reveladora de este libro tiene que ver con que durante mucho tiempo durante mucho tiempo y admitiendo allá las corridas más o menos indirectamente que sí que bueno que la dictadura no fue mala que quizás debimos habernos ido antes que la que pasa que la la sedición lo que pasa que la guerra lo que pasa que el marxismo internacional lo que pasa que la masonería es decir argumento y nos obligaron a nosotros a asumir tareas que no nos correspondían pero siempre siempre quedaba como salvaguarda moral última eso sí no afanamos y afanaron afanaron pero esto que te diciendo es así no aunque no sirviera como consuelo pero no se nos podrá decir habían habían dudas sobre algunos pero lo trataban como si fueran episodios puntuales como excepcionales de ese proceso y no es así en lo único en la que todas las facciones militares estuvieron es decir fueron nánimes y no tenían fisuras eran en la represión sí en la represión no hubo este no en el anticomunismo este y en y en el carácter represivo no hubo fisuras ahí no tuvieron contradicciones después fue una lucha de poder y y la pregunta que que bueno una de las tantas no bueno primero hay una cosa interesante solo dice a despecho del usual en un choque de personalidades y de sus seguidores aquí no hay buenos ni malos solo hay malos al menos para los autores también con 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 un este idea intelectual se dice malos de distintos calibres y diferentes motivaciones maldades cuya cualidad los autores se limitan a exponer y evitan en lo posible calificar porque implicaría inevitablemente tomar partido entre inequidades comparar aberraciones pesando y midiendo como bueno y acá hay una referencia al mercader de Venecia ¿no? de de exacto de que ya no ya no una libra de carne humana sino el peso y la dimensión intangible de sin razones ideológicas o desvíos morales ¿qué es peor? ¿enriquecerse con la excusa de la defensa de la nación? ¿o asesinar a sangre fría para dirimir combates supuestamente ideológicos? dejamos esa tarea al lector si lo consideramos oportuno o necesario pero en todo caso que asesinar a sangre fría para dirimir combates supuestamente ideológicos que era algo que se terminaba directa o directamente aceptando hay que también sumarle enriquecimiento enriquecimiento con la excusa de defender a la nación yo defiendo a la nación pero lo que me estoy haciendo es enriquecer y no a mí a mí lo que me cuesta entender de estos colectivos de cualquiera militares o no no hay sectores bastiones voces que digan no, no, pará esta no era nuestra tarea que pusieran como un pleno que pusieran como un tatequieto nos encantaría nos encantaría que después de este es decir que hubieran voces que dijeran esto no es cierto esto es falso esto es una manipulación de información nos encantaría ojalá pero vamos a ver ¿por qué? porque este libro está basado lo vas a ver al final en un cuerpo de documentación no, no está en el último si haces el epílogo hay una pero es insólito todo toda la documentación es de origen militar o casi toda también hay hay información de la de la justicia justicia civil y también hay algo de lo que se debatió en el parlamento pero el el volumen más grande de documentación proviene de origen militar bien ahora y de ahí sacamos la información ahora te propongo ir a una breve brevísima pausa y al regreso ya casi en el final porque volveremos a hacerlo naturalmente incluso también con con Nilo Patiño más temprano que tarde a mí hay algo que me parece interesante tener en cuenta como ciudadanos de la república y a medio siglo bueno gobernantes ilegítimos que haciendo uso de las armas y en una coyuntura política nacional e internacional se cargaron con las instituciones del estado ¿no es cierto? bien viene la recuperación democrática la recuperación democrática lo decías tú en el arranque tuvo como salida pacificadora una ley la ley de la caducidad punitiva del estado que entre otras cosas no penaba los los delitos de de derechos humanos con dos excepciones con una excepción con dos en realidad aquellos protagonizados por civiles eso no contaba ¿verdad? los civiles fuera claro y los militares tampoco estaban amparados en aquellos que hubieran protagonizado las desapariciones exacto ¿verdad? exacto pero nunca la ley incluía los delitos económicos es decir si alguien afanó si alguien robó si alguien protagonizó irregularidades financieras económicas debía como cualquier otro cristiano comparecer ante la ¿qué pasó con la ley de caducidad de ese sentido? porque parece que una cosa no debería incidir sobre la otra es fantástico y la otra ¿qué pasó con el sistema político? porque alguien dijo che, estos temas da, ponele porque como dijo Wilson en su momento nos hicieron creer que la estabilidad política estaba en riesgo y por eso bueno pero no hubo una reacción o sea ¿me lo decís luego en la pausa? sí dale estamos conversando con el coautor de Intrigas Cruzadas Mafia y Terrorismo en las Fuerzas Armadas este libro que acaba de ser publicado por Ediciones de Brecha Samuel Blixen repito junto a Nilo Patiño es el autor con Samuel estamos conversando y ayudándonos a poner La Mañana en Camino seguimos poniendo La Mañana en Camino estamos en el 98.7 FM Diamante 92.5 FM Cielo de Punta del Este y para todo el planeta a través de nuestro canal YouTube La Mañana en Camino canal en que pedimos que se suscriban como siempre y además si tienen la gentileza de ver nuestra transmisión a través de nuestro canal YouTube que marquen con el dedito para arriba me gusta la transmisión algo que siempre pedimos algo que siempre agradecemos ¿sí? estamos conversando en el último tramo de la charla por hoy con Samuel Blixen coautor imperialista investigador docente coautor del libro Intrigas Cruzadas Mafia y Terrorismo en las Fuerzas Armadas ¿dónde está el origen de este libro? ¿cuándo ustedes sintieron de que ucha tenemos acá asuntos que dan para un libro? bueno eso es producto de lo que tú habías hablado al principio me habías preguntado del trabajo de cruzar o sea en la facultad con Milo y con estudiantes con grupos de investigación fuimos analizando todos los sistematizando los archivos militares y de ese trabajo más el pedido de información por ejemplo sobre legajos militares sobre los los no me sale la palabra los este bueno sobre las investigaciones internas que hacían los militares sobre sus oficiales los tribunales de honor no me salía este fuimos juntando y empezamos a a ver que había un un hilo conductor en toda esa esa historia hay una parte que no no te dije y es que que cuando tú leías el principio del 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 libro sobre los buenos y malos etcétera es decir ahí hay una referencia al hecho de que cada vez que las las contradicciones entre las facciones militares llegaban a un punto de no retorno ellos tenían un mecanismo sobre todo los los tenientes de Ardiga un mecanismo para superar esa situación para ganar la posición y sin embargo no tener que enfrentarse entre ellos y era generar situaciones políticas como generaban las situaciones políticas con crímenes es decir matando a Miquelín y Gutiérrez Luis ahí se acabó la discusión cuando se estaba en qué pasaba si si seguía o no seguía este si Bordaberri si llamaban a elecciones o no llamaban si el Goyo se podía juntar junto con otros en el 74 era evidente que lo estaban tentando al Goyo para una fórmula junto con Carlos Julio Pereira que no sé si Carlos Julio Pereira estaba de acuerdo pero eso era lo que le estaban planteando dirigentes del Partido Nacional al Goyo y por eso es que lo frenan hay un episodio donde cómo hacen para superar esa situación bueno Cristi acusa a homosexual al Goyo Álvarez y se genera un tribunal de honor y entonces cambia la situación y después en el 76 matan a Miquelín y Gutiérrez Ruiz porque había una posibilidad de salida con las conversaciones que estaba llevando el ministro de Economía en la Argentina ¿verdad? y después en el 78 pretenden descabezar el Partido Nacional ¿por qué? sí con el con el atentado de los vinos de los vinos el vino envenenado ¿por qué? porque la embajada de Estados Unidos que tenía una una política distinta desde que había asumido el Carter el embajador Pesulo toma contacto con los blancos e impulsa una salida ¿verdad? es decir está interesado el Departamento de Estado en una salida y los blancos conversan con Pesulo y ahí aparece la botella de vino o sea querían matar a Mario Heber a a a este Carlos Julio Pereira y a la calle y a la calle a Luis Alberto la calle este es un atentado brutal no los matan matan a la esposa de Mario Heber pero igual la situación y esa situación venía precedida por ataques que tenían como objetivo funcionarios del Departamento de Estado y el propio Pesulo se lo comunica al Departamento de Estado y además se lo denuncia a la Cancillería o sea hay atentados contra funcionarios de la embajada y amenazas de muerte o sea algo así como que de alguna manera porque cualquier cualquiera en particular yo no creo que sirva como explicación total el argumento hubo dictadura en Uruguay porque el imperialismo yanqui así lo determinó creo que no es una explicación abarcadora ni plena pero también me parece de una ingenuidad no advertir no advertir que durante todos esos años la serie de golpes que hubo en esta parte tenían el aval del Departamento de Estado me parece que y cuando gana Ronald Reagan el comandante de la Marina dice ah por suerte se ha ido este tipo aludiendo a Carter la pregunta es así que si bien digamos cierta guiñada cómplice por decir lo mínimo Estados Unidos y su Departamento de Estado daban al quiebre institucional del Uruguay una vez que empezó a cambiar esa no hubo digamos hubo reacciones de parte de los militares de ponerse contra los funcionales norteamericanos y se pusieron y se pusieron y le apedrearon la casa de un de un agregado y a otro agregado lo agarraron en la calle y lo golpearon y los vinos envenenados eran respuesta a eso o sea en nuestra opinión este por qué querían descabezar al partido nacional bueno querían digamos sabotear ese proyecto de supuesta salida verdad negociada a través de la embajada y además estaban dándole un golpe al Goyo es decir por qué porque estaban obstruyendo un objetivo que el Goyo siempre estuvo presente pero en todo caso si era tan tan fuerte esa ambición por quedarse por qué después abren esa puerta que paradójicamente terminó siendo la puerta de salida con la consulta popular del 80 en la reforma de la constitución y bueno lo que pasa que ellos tenían un proyecto que llega hasta el 80 ellos pretenden que triunfe la reforma constitucional si convengamos que el triunfo del no no estaban los planes de nadie por supuesto que no y qué es lo que hacen simplemente dejan de lado todo el andamiaje que habían previsto para la salida democrática modifican los planes en los tiempos de los planes y después dicen bueno y vamos a resolver un presidente por nosotros tanto es así que la elección del presidente en el 81 ¿verdad? en el 81 este iba a estar determinada por la oficialidad por la junta de generales de oficiales generales la reforma de la constitución implicaba un candidato único para las próximas elecciones pero tenía un andamiaje y ahora lo vamos a resolver entre nosotros tanto es así que en las primeras discusiones ellos se plantean los tenientes de Artigas por lo menos que Irolo Luis Vicente que Irolo propone que fuera un civil el candidato y este y no tiene no tiene mayoría entre los oficiales entre sus propios este seguidores y por lo tanto se pasa a este a elegir al candidato militar yo te preguntaba antes de la pausa justamente qué pasó con la ley por qué estos crímenes quedaron en la impunidad digamos estos delitos económicos quedaron en la impunidad cuando en realidad la ley de la caucidad no los contenía qué explicaciones uno puede encontrar por qué el sistema político más allá de los reproches de la que puede hacerse a sí mismo acerca de cómo permitió que ¿no es cierto? yo tengo una opinión bien porque esto es especulación yo creo que hay dos razones una porque quedaron impunes claro que quedaron completamente impunes y te digo y hay otros episodios que nosotros no pudimos abarcarlos porque no teníamos la información pero que sabemos que son otros actos de corrupción por ejemplo toda la política de vivienda toda la política del ministerio del banco hipotecario así tenemos la certeza de que fue también una cosa increíble pero bueno no lo abordamos porque no teníamos la información correcta ¿verdad? la información suficiente pero tú preguntás ¿por qué? bueno yo creo que son dos razones una que en todos estos episodios hay civiles de por medio y la democracia reconquistada tenía que también este condenar a los civiles porque cuando Palmar va de 250 a mil millones de dólares como terminó costando es decir ¿quiénes están ahí? está Ricardo Lombardo como representante del gobierno dentro de decidiendo y Ricardo Lombardo después fue presidente del Banco Central con Sanguinetti ¿verdad? entonces por un lado están los civiles y por otro si los militares no estaban dispuestos a ir presos por ninguno de los delitos de esa humanidad tampoco estaban dispuestos a ir presos por los delitos económicos o sea esa es la razón por la que no se investiga porque si tú decís bueno no los delitos de la humanidad como todo el argumento que tiene la ley de caucidad ¿verdad? lo de los dos demonios y todo lo demás pero si vos te llevaste ilpe para tu casa ¿no? es decir tenés que pagar por eso y tienes que ir preso y si tú hiciste toda una joda con la conserva y este y te convertiste en un en un hacendado un potentado ¿verdad? porque esos este como se jubiló es decir patrón de pastoreo este claro tenés que ir preso y no lo iban a permitir porque lo que no querían los militares era ir presos esa es la o sea vamos a dejar un nombre más la razón por la cual hay todo esto existe todavía la humertad sobre los delitos de la humanidad es porque ellos no querían ir presos no obstante hay unos cuantos presos son muy pocos y además no tenemos la respuesta a los hechos ¿verdad? las desapariciones no sabemos dónde están los desaparecidos pero este imagínate mirá lo que lo que pasa en la Argentina es decir cuántos oficiales han sido procesados por sus delitos en la en la dictadura argentina son cientos son cientos también sobre esos temas no quiero cerrarme el tema se habla a veces la dimensión la la monstruosa dimensión de la dictadura argentina comparada con los utilizo de gusto estos términos tibios desvíos de violación de derechos humanos de la dictadura uruguaya son incomparables entonces la dimensión de los delitos no sé en cantidad pero en cuanto a la calidad de los delitos son exactamente iguales las desapariciones las violaciones las torturas sistemáticas yo hablo del argumento que se usa ¿verdad? sí claro argentina llegó una dimensión de un despropósito bestial tan inmenso que era imposible acompañarlos o minimizarlo yo creo que que en términos generales se comparte exactamente la misma estructura del terrorismo de Estado pero en todo caso más allá de eso porque el corazón del libro alude a este tema vos decís que los delitos que vamos podríamos decir que son delitos comunes y corrientes ¿no? robar bienes plata dinero beneficios personales sin que me corresponda ¿no? vos decís que esos delitos han permanecido históricamente en la impunidad porque vos decías recién hay unos pocos militares que fueron presos pero por violación de derechos humanos de estos ni siquiera primera cosa no es que no se hayan cometido esos delitos el libro alude que todo lo contrario había organizaciones en ese sentido delictivas ¿no es cierto? que había un conocimiento generalizado de estos delitos no es que se coló un teniente bandido estoy bien en lo que digo ¿no? o un general un poco ambicioso además que le gustó el chocolate y se lo llevó para su casa no estamos hablando de esas situaciones y que sin embargo el sistema político democrático uruguayo prefirió dejarlos la impunidad amparó en dos cosas primero en que como los militares no querían ir presos por ninguna razón claro no estaban dispuestos a correr un riesgo llamémosle institucional y otros porque había civiles que estaban en carrera claro exactamente que estaban implicados de situ en esos delitos pero claro que sí además eran los que convalidaban o sea es la responsabilidad pero perdón civiles que se volvieron ricos por esos delitos o que se vieron obligados porque el poder del fusil no se enfrentó eso no lo sé no lo sé pero que ellos son responsables de las cosas que pasaban porque convalidaban sí es decir ellos eran los funcionarios del estado que estaban convalidando esas situaciones en ILPE en el operativo conserva en palmar etcétera hay algo de lo que decís que igual a mí me cuesta asumirlo que es lo siguiente y tanta importancia tenían como para manchar una historia o un prestigio partidario institucional histórico los civiles digo los partidos esos civiles tanta importancia tenían como para bueno está loco obraste mal anda en cana invertir la ecuación es una política económica una concepción económica que se prolonga en la dictadura en la democracia una concepción económica una política económica pero que no necesariamente es sinónimo de delito de apartarse de la ley de robar vos y yo podemos entender que haya miradas liberales de la economía con un estado ausente crea lo llevo al extremo creadores pensadores de que el mercado por sí mismo soluciona las injusticias no pues sí no macho esto no es cierto no hay nada que lo comprueba es falso pero asumir esa idea no es no te vuelve criminal puedes creer que esa es la forma en que la sociedad debe vivir en el no sé pero en el criminal delincuente creció en sí en el en el operativo conserva el tipo que realmente se enriqueció más que el gollo fue a Lory y a Lory era cabeza de un grupo económico y un grupo económico que siguió funcionando ¿verdad? este en el en el operativo de la venta de carteras deudoras el estado pierde porque le da a los bancos este el dinero de unos créditos que nunca los hubieran cobrado pero lo que se benefician también son las empresas que se endeudaron y nunca pagaron entonces a ver sería un poco esquemático pero decir hay unos técnicos que estuvieron en la dictadura y que estuvieron en la democracia son personeros de esos grupos económicos que fueron los que se perdieron grupos económicos que vos en una recuperación democrática necesitás que estén como estables eso no sé es una recuperación económica supongo que puede haber sido parte de la de la ecuación de Sanguinetti pero mirá este en 1989 cuando el problema del endeudamiento interno era terrible y el Banco República era dueño de la mitad del país porque todas las empresas agropecuarias que estaban endeudadas no habían pagado y los terrenos que estaban en las tierras que estaban prendadas por esas deudas estaban en manos del Banco República se podía haber hecho la reforma agraria Sendik propuso distribuir esas tierras que estaban en manos del Estado porque ya las tenía el Estado porque ya las tenía no había que no había que sacarle nada a nadie las tenía el Estado pues Sanguinetti no quiso de ninguna manera bueno ahí podemos suponer que también hay una mirada ideológica ¿por qué voy a hacer una reforma? ¿por qué no? es decir prefirió decir que iba a traer japoneses para venderle esas tierras a decir vamos a poner colonos produciendo es decir ¿quiénes se beneficiaban? esas tierras que estaban en manos del Banco República después volvieron a los antiguos deudores esa es una historia preciosa de averiguar cómo fue que sin pagar las deudas porque eran impagables pudieron hacerse de nuevo con las tierras te lo digo se compraron las tierras por el tercio el tercio del valor inicial del precio dicen los autores los vericuetos de la impunidad a veces son inescrutables lo cierto es que los delitos cometidos a la sombra de la dictadura para obtener un provecho económico quedaron también sumergidos solo es posible aventurar una hipótesis su investigación y su sanción comprometían aquellos que oficiaron de amanuenses de los militares y después accedieron a cargos vitales de las nuevas administraciones para mantener inalterada una concepción de la política que bajo uno u otro régimen siempre fue funcional a la estructura del poder económico y lo sigue siendo bueno esto es lo que dicen Samuel Blixen y Nilo Patiño en el final del libro me quedé con una cosa sobre la cual me parece que tenemos la obligación de seguir estudiando ¿no? ah viste que hay muchas muchos reproches y algunos yo los comparto está bien con el diario el lunes pero uno tiene derecho a aprender de la izquierda hay muchos reproches que se les hace a parte grande de la izquierda del frente amplio a propósito de los comunicados cuatro y siete de la tentadora idea de que este fuera un golpe popular nacionalista progresista con olor a izquierda ¿verdad? sobre eso hay muchos reproches y a mí te lo digo de verdad yo hijo de la dictadura soy de sesenta y cinco como tu hija grande yo siento que son reproches aceptables no 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 esta es mi opinión ¿eh? podemos discutir un día yo estoy de acuerdo contigo bien también hay muchos reproches en ese sentido a la central de trabajadores ¿verdad? desde ese lugar lo curioso que quienes reprochan mucho la actitud de la central de trabajadores en febrero del mismo modo no valoran a la central de trabajadores la CNT después del veintisiete de julio y la huelga general lo curioso es que nunca hay reproches nunca a qué es lo que hicieron los empresarios del Uruguay en aquellos años y vos me acabas de decir que los militares antes de perpetrar el golpe de estado no le informaron ni al sistema bueno obviamente ni al sistema político ni a los trabajadores ni a los medios le informaron a los empresarios porque miren que va a pasar esto claro y los empresarios nos dijeron en caso que esa reunión sea cierta dijeron van a dar un golpe de estado paren muchachos con eso no se juega es cierta es cierta porque está en el legajo del Goyo Álvarez y de León Márquez del Luis Amirante Márquez sobre esa reunión del Cocena es decir es una información oficial que está en material del ejército o sea material de las fuerzas armadas y que lo tiene el Ministerio de Defensa y que el Ministerio de Defensa cuando se lo pedimos nos lo entregó tranquilo para que nadie se asuste cuando hablo de empresarios no es el dueño de una fabriquita que tiene a 15 empleados estamos hablando del poder económico en su dimensión que convengamos el poder económico si quiere en una nación que no haya dictadura por lo menos lo hace saber claro hasta quizás lo frene pero por lo menos lo hace saber sin duda que lo frena pero y a mí me sigue resultando increíblemente desproporcionado la mirada crítica que se ejerce sobre los trabajadores organizados que repito está bien esa mirada crítica aunque es injusta si no se si no se admite que después hay una actitud distinta claro que pone la carne en el asador claro la carga de todo tipo que hubo incluida de vidas es cierto que ello implicó y no se hable del poder económico ¿no? qué rol jugó en esa y bueno es decir en el libro aparecen aparecen elementos de este digamos como sombras de este esos personeros del poder económico que están siempre ahí ganando siempre están este obteniendo igual de todas formas yo creo que este libro podría invitar a otros a seguir la investigación esta es una opinión muy personal yo creo que ni lo la comparte pero quiero decir que es muy personal este yo creo que al hacer este enfoque de las contradicciones internas de la dictadura y del papel que jugó la corrupción en ese proceso interno nosotros estamos demostrando de que es posible obtener información que no se conocía este simplemente siendo molestos y reclamando esa información y puede haber este otras miradas sobre el papel de los grupos económicos este otras 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 otros análisis sobre por ejemplo alguna de las estrategias militares durante la dictadura que se pueden apoyar en documentación que está por ahí es decir hay que reclamar esa información y esa es una tarea de todos no es una tarea de Nilo y de Samuel pero nosotros lo hicimos nos costó dos años de trabajo y te diría que cuando tuvimos que negociar con el Frente Amplio o reclamarle al Frente Amplio tuvimos menos posibilidades que cuando lo hicimos con los blancos ¿cómo es eso? y antes era muy difícil lo que no era la información te lo he negado información de estos el ministerio pero el ministerio de defensa te decía que no es decir que no te lo daba no se lo daba a los periodistas no se lo daba a los investigadores y el acceso a la información que está consagrado de la reforma y estaba de antes y se lo negaron a la justicia es decir el ñato Fernández Huidobro le negó información a la justicia o sea y era un ministro del Frente Amplio o sea que vos decís que el reproche hasta el histórico que madres y familiares y organizaciones pro derechos humanos y organizaciones de memoria verdad y justicia que le hacen a las políticas vinculadas llevadas adelante por los gobiernos de izquierda en general y muy particularmente aquellas que han tenido a Leuterio Fernández Huidobro como protagonista esas críticas tan desarrolladas son pertinentes son yo creo que sí pero además no es todo blanco y negro por ejemplo te voy a contar una anécdota eh la familiares tenía una una opinión muy crítica sobre la gestión del ñato de Fernández Huidobro y en alguna de las reuniones que se realizaron se lo dijeron expresamente no confiamos en vos porque vos no has dado nunca información y en uno de esos reproches el ñato dice y pídame y familiares dijo vamos a pedirlo a ver qué pasa y entonces Ferio le dijeron queremos entrar en el en el este en el archivo del funde de la marina el ñato dijo bueno y ordenó que se entrara pero y entonces recién nos lo citaste vos como perpetrador de cierto secreto claro por supuesto pero tenía por eso te digo no es blanco y negro también tenía eso ni siempre ni tanto ni eso es decir en esa en esa circunstancia él dijo entre y pudieron entrar y estuvieron este estudiando el archivo y estuvieron digitalizando el archivo del FUSNA y cuando el ñato se muere los oficiales del FUSNA dijeron bueno ahora tenemos que preguntar si la orden sigue y se le pregunta Menéndez el ministro que le sucedió y Menéndez dijo si sigan o sea que pero me estás diciendo que los actuales gobernantes en las áreas de la información también son digamos han sido incluso más generosos que el Frente Amplio en algunos casos sí en algunos casos sí y te diría que ¿en qué reparticiones del estado? porque me parece que es algo el ministerio de defensa concretamente el ministerio de defensa cuando García insiste que es un ministerio que en cuanto a los pedidos de información es abierto con una precisión nosotros pedimos y nos han dado cuando pedíamos documentación que tenía que ver con desaparecidos nos lo niegan y cuando nosotros vamos y le decimos ¿pero qué es lo que pasó? ¿por qué no nos dan esta información? la respuesta ¿sabes cuál fue? bueno nosotros le preguntamos al comando y el comando dice que no lo tiene punto bien entonces este el gobierno blanco ha abierto la canilla en algunos aspectos con respecto a la información pero no se juega en buscar aquella información que los militares no le quieran dar y son los militares de ahora entendido los que están ahora les dicen mirá por ejemplo tuvimos un tenemos todavía una hemos hecho un estudio sobre el OCOA el OCOA es un organismo muy particular organismo coordinador de acciones antisubversivas ¿correcto? o sea es contra las subversiones pero es un organismo oficial fue creado en 1971 y no sabemos cuándo fue desactivado se supone que tiene que haber sido desactivado cuando dejaron de haber acciones subversivas ¿verdad? se le preguntó al comandante en jefe del ejército con un pedido de acceso a la información ¿cuándo fue creado y cuándo fue desactivado? y el general Guido Manini Ríos que era comandante del ejército dice no teníamos información sobre eso no lo sabemos y no se pudo haber desactivado digamos por la vía de los hechos cuando quisimos acordar ya nadie estaba al frente de eso bueno pero que nos digan en qué año en 1984 en 1985 cuándo se desactivó y cuándo se creó todo eso tiene que ver con el hecho de que el OCOA que es un organismo un organismo de la región militar número uno que después se extendió a las otras regiones tiene la responsabilidad directa de las operaciones antisubversivas por lo tanto sus archivos son archivos operativos archivos de las operaciones concretas el archivo de OCOA dice dónde están los desaparecidos y dice quién ordenó desaparecer por eso el archivo de OCOA todavía no se encuentra bueno Samuel Blitz gracias por la visita gracias por el tiempo y en todo caso el libro está recorriendo los canales comerciales lo digo porque está editado por Brecha pero supongo en las librerías están las librerías y además está vendiéndose en Brecha bien perfecto intrigas cruzadas mafia y terrorismo en las fuerzas armadas los autores el autor es Nilo Patiño y Samuel Blitz este último nos acaba de ayudar a poner La Mañana en Camino gracias otra vez gracias a ti Alejandro estamos en el 98.7 estamos juntos poniendo La Mañana en Camino también a través del 92.5 y para todo el planeta a través de nuestro canal canal YouTube La Mañana en Camino 16 17 temporadas nos importan las ideas y